A través de la presidencia del Ministerio de Arquitectos, teniendo en cuenta... Es muy importante para el territorio porque no es un ejercicio que se está haciendo desde el escritorio. Aparte de eso, permite que los actores comunitarios, los actores institucionales participen de él y hagan aportes, que me dan unas ideas para los nuevos proyectos, para dar continuidad a los que se vienen haciendo y que han sido importantes y han dejado impactos significativos en el territorio. Hoy yo me encuentro trabajando en este momento en una finca, tenía ocho trabajadores, madrugué a hacer la comida para todos ellos. A las ocho y media me vine a coger el bus. Estoy acá porque me gusta, me gusta este trabajo. También quiero... he observado en las fincas residuos como cocos de venenos y todo eso. Y en una finca veo eso, pero yo sé que es un problema de toda la región. Entonces me gustaría que miráramos ese punto. Es esa junta directiva la que aprueba el plan. Es el consejo directivo... Que visual, que realmente es un hombre que ha trabajado con la comunidad, Que cuando también se han trabajado. Que el hombre que tenía esos hijos con los que estaban en la comunidad. El hombre que tenía un hombre que tenía en la industria mundial. Y que le iba a hacer. Que el hombre que tenía su vida.